Este miércoles, Monseñor Salvador Rangel Mendoza, obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, ha informado a través de un comunicado que no presentará una denuncia en contra de sus supuestos agresores por los hechos que sucedieron en Morelos. El secretario general del Episcopado Mexicano y también obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, había comentado el martes que el obispo Salvador Rangel aún no ha rendido su declaración ante las autoridades, pues sigue con efectos de las drogas que le dieron. Yo he hablado por teléfono con él, no puede articular bien las palabras, dijo Rangel Mendoza. Ante medios de comunicación ha dicho que confía en el dictamen de la Fiscalía del Estado de Morelos, nosotros de alguna manera tenemos que confiar precisamente en las instituciones en lo que deban hacer. Rangel también fue cuestionado sobre las declaraciones del comisionado de seguridad José Antonio Ortiz Guarneros, quien había declarado que el obispo de Chilpancingo ingresó por su voluntad a un hotel en compañía de un hombre. El obispo de la diócesis de Cuernavaca aseguró que el almirante ha hecho declaraciones que no le corresponden. De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado, el obispo emérito de Chilpancingo salió de la casa que renta en el municipio de Jutepec el sábado 27 de abril alrededor de las 7.42 horas a bordo de una camioneta de la marca Volkswagen modelo 2024. Llevaba una bolsa de plástico, tarjeta bancaria y con su camioneta.